Dios te bendiga, Dios te guarde que la comunión del Padre, Hijo y Espíritu Santo estén contigo y con cada ser y personas que te rodeen queridos amigos, queridas amigas hermanos y hermanas en Cristo Jesús quiero decirte y preguntarte ¿por qué razón dudas de Dios? ¿por qué razón dudas de la palabra de Dios? si la palabra de Dios es vida si la palabra de Dios es sabiduría si la palabra de Dios es prosperidad si la palabra de Dios es paz si la palabra de Dios es amor ¿por qué dudas? te invito a que leas todos los días aunque sea un minuto le dediques a leer la palabra a buscar verdaderamente de Dios y dejar de dudar en algún momento lo que Dios ha hecho contigo y con cada una de tu familia y con cada ser y personas que están al lado tuyo nunca, nunca dudes de lo que Dios ha hecho contigo y con tu familia Dios te bendiga